El célebre escritor israelí Amos Oz murió el viernes a los 79 años. Fue internacionalmente aclamado y su autobiografía novelada a una historia de amor y oscuridad se convirtió en un éxito mundial. Oz también era conocido por su apasionada defensa de la paz y por sus críticas desde el principio a la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos invadidos durante la Guerra de los Seis Días en 1967. En los últimos años se pronunció abiertamente contra las políticas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, rehuyendo a un cargo oficial en el exterior en protesta por lo que consideró un creciente extremismo de su gobierno. Aunque fue coherente en el principio de que debe ser creado un Estado palestino, el novelista también criticó en duros términos a quienes prometen la destrucción de Israel y sobre todo condenó todas las gamas del fanatismo religioso. Los temas centrales de su literatura fueron su niñez austera en Jerusalén, los últimos años del mandato británico en Palestina, la sombra del holocausto y la continua amenaza de la guerra en una tierra reclamada por dos pueblos.